Previamente en Nanatsu no Taisai, Mierroda se traiciona a los pecados capitales para convertirse en el rey de los demonios y rompe la maldición de la diosa sabrosa, la cual por cierto fue secuestrada por esta rosa. Y para evitar que todo se vaya aún más al carallo, el sexy papacito va al mismísimo infierno en la búsqueda de su capitán, en las mismas profundidades del laberno, un lugar tan hostil que incluso las mismas criaturas que la habitan no comprenden otro idioma además de los madrazos. Sin embargo, nos damos cuenta de que el monstruo ganador del combate anterior es en realidad el papacito Ban, quien se encuentra en un estado bastante deplorable. Así que se nos confirma que el papucho ha estado vagando en este sitio durante décadas. Luego de esto, al salir de las profundidades del infierno, nos dirigimos a la posición de cada grupo. Primero está Derriere, junto a King y dos de los arcángeles. Siguiendo el paso está Gouter y el cerdito Mantarraya, y en un punto algo más alejado dentro de una cápsula de cristal están el asesino de protas, Escanor, la hermosa bruja sexy Merlin, el Gil, Hendrickson y Ludocial. Este último explica que una vez que desciendan por completo, solo habrá una forma de salir de ahí, y es eliminando al jefe del territorio, es decir, al Mirlodas. Aunque el sexy pecado de la gula responde que otra opción menos radical que tienen para conseguir escapar es hacer que el enano pervertido vuelva a ser el mismo de siempre. Observando el capullo que encierra a su hermano, Seldris se pregunta si de verdad este planea cumplir con su promesa. De vuelta con el primer grupo, King y los demás son testigos de cómo el cochino de Starusa le chupa toda la energía a la diosa sabrosa. El grupo ataca para intentar rescatar a su amiga. Simultáneamente inicia una batalla entre los demonios, que protegen el capullo de su próximo rey y los ex compañeros del mismo. Se podría decir que el bando de los buenos tiene la ventaja, cosa que es obvia porque Scanor está con ellos, pero el objetivo real es conseguir la llave para recuperar a Mirlodans, no ganar la pelea. Aún así hay mucha tensión y rencores del pasado, por lo que un par de madrazos vuelan de aquí y de por allá. Volvemos a las profundidades de la verna, lugar en donde el papacito ha viajado por los ocho círculos del infierno sin éxito en su misión. Sin embargo, sin caer ante la desesperación, se mantiene firme en el deseo de encontrar a su capitana. Es aquí cuando otra aberrante criatura interrumpe a nuestro papacito y lo aplasta. Un enfrentamiento entre el lunático y la bestia comienza. Y como era de esperar y aunque haya recibido un par de golpes, nuestro querido papucho salió victorioso. Aunque también completamente agotado, así que luego de una pequeña siesta, el zorro de la avaricia despierta al lado de la mitad bondadosa de su querido amigo. Y justo después, el enano pervertido abre los ojos para luego aferrarse al cuerpo... Semites... Todo el hombre que cruzó todo el infierno durante años solo para verlo una vez más. Al entender el inmenso amor que siente por él, Mierlodas no puede hacer más que llorar desconsoladamente. Lágrimas aparte, el enano confiesa que jamás pensó que iba a volver a ver a su compañero nuevamente. Es aquí donde la única neurona que comparten hace síntesis y se dan cuenta de que realmente no saben cómo caracoles volver al mundo de la superficie. Aún así deciden que es mejor morir averiguándolo que simplemente no hacer nada. Mierlodas explica que las criaturas que los rodean se dividen en dos grupos. Los nativos de las profundidades que nacen ahí y por ende poseen cuerpo físico. Y los desgraciados que por algún motivo fueron enviados a ese lugar y que al sucumbir a la desesperación se transforman en monstruos. El plan del enano es atrapar a los del primer grupo para fabricar ropa de sus pieles. Esto porque sus ojos no soportan la constante exposición al perfecto cuerpo de papacito Van. La cacería comienza y el dúo idea una magnífica estrategia express con la que guían a la bestia hacia el enano. Pero de poco sirve ya que este es derribado sin esfuerzo alguno. El papucho no puede creer que una criatura tan débil haya acabado tan fácilmente con su capitán. A lo que Mierlodas explica que al ser solo las emociones del pervertido original no posee una fuerza descomunal como la de él. Lo cual complica aún más la misión de escapar del infierno. Después de capturar a la bestia el enano explica que al principio de su estadía en este hermoso sitio. Su padre el rey de los demonios se dedicaba a vigilarlo constantemente. Pero una vez que el enano pervertido se rindió ante la desesperación su viejo lo dejó a su suerte. El papucho incrementa su IQ de golpe y se da cuenta de que entonces la clave para salir del abismo debe estar en el rey del lugar. Como el objetivo fijado y ropa nueva el dúo inicia su viaje. Y luego de huir y de pataditas por aquí y pataditas por allá los compas se descansan para comer un rato. En medio de la conversación Mierlodas reconoce al robacorazones como el único humano capaz de sobrevivir en un ambiente tan hostil como el del infierno. A lo que el papucho bancito papucito responde que no fue tarea fácil ya que no solo estuvo a punto de rendirse varias veces sino que también el fuego del lugar logró dejarle cicatrices en su cuerpo inmortal. La conversación es interrumpida por una silueta misteriosa que hasta ese momento los estaba observando. Después de un fallido intento de captura la silueta misteriosa explica que si sus intenciones son salir del pozo entonces él puede guiarlos hasta la guarida del rey. Pero a cambio necesita que también lo lleven a la superficie ya que quiere reunirse nuevamente con su hermano desaparecido. Es en este momento donde la silueta misteriosa sale de las sombras y se revela como un cerdo color morado. Y una vez más forzando al máximo sus únicas neuronas funcionales el grupo deduce que el hermano que busca el cerdo de nombre Wilt debe de tratarse de nuestro papucho Hawk el cerdito valiente. Al escuchar que su familiar sigue con vida Wilt no puede evitar emocionarse y llorar a moco tendido. Por desgracia una tormenta está a punto de iniciar así que el cerdo morado invita a sus nuevos compañeros a su refugio. Ya en su humilde morada el cerdo les ofrece a sus invitados té extraído del trasero de un jabalí. Ay pero que rico. El dúo no desea ofender a Wilt así que deben de tomar este delicioso elixir. La conversación anterior se reanuda y el cerdo explica que su hermano desapareció hace aproximadamente 8000 millones de años. Este fue secuestrado por el rey demonio quien lo envió a una tierra diferente. Y con unos cálculos rápidos Mierlodas demuestra ser no solo un pervertido sino que también asistió a la primaria. Descubriendo que los tiempos entre la desaparición y su despertar en Britania coinciden. Lo que no entiende Wilt es porque el rey del infierno secuestró a su hermano. A lo que Mierlodas responde que fue básicamente para utilizarlo como cámara de seguridad con la intención de poder vigilarlo en todo momento. Con este punto aclarado y saboreando el reencuentro con su ser más querido. Wilt le pide a sus invitados que le cuenten sobre la vida y obra de Hulk. Pero al escuchar sobre las diversas ocasiones en donde la vida de su hermanito estuvo en peligro. Wilt sufre un ataque al corazón. Volviendo al grupo de Merlin en la superficie. El enfrentamiento entre Ludo Ciele y Celdris. El chico demonio ya cansado de la ventaja de sus adversarios usa su técnica secretita secretosa. Con la que atrae hacia él a sus oponentes con una poderosa carga gravitacional. Que además lo vuelve inmune a ataques físicos y mágicos. Ludo Ciele entiende que ante una técnica como esa no hay más opciones que hacer equipo. Por lo que intenta colaborar con Escanor. Pero básicamente el fortachón le interesa un pepino. Las necesidades que pueda tener un arcángel. Aunque el simpático musculito termina por ayudar por petición de Merlin. Es aquí donde desde el infierno Mierlodas recuerda. Como era su relación con sus hermanos Celdris y Estarosa. En aquellos días el enano pervertido era el líder de los mandamientos. Y luchaba a sangre fría contra el rey de los cielos. A pesar que para él esa no era más que una guerra sin sentido. Aún así todas sus hazañas en combate hicieron a que se ganara la completa admiración del menor de los hermanos. Celdris. Por su parte el enano pervertido no sentía más que envidia hacia el pequeño. Ya que a diferencia de él este sí poseía una razón para seguir peleando. Su amada Gilda. Una sobreviviente del clan de los vampiros chupapi... Sangre. A la que el príncipe juró proteger. Más tarde en esta época Mierlodas conoció a la que sería su alma gemela. Por la eternidad. Acontecimiento que causó que el enano traicionara al clan de los demonios. Y diera inicio a la guerra santa. Pero esto traería graves consecuencias. Motivados por la traición del próximo heredero del trono. Los miembros del clan de los vampiros. Que servían bajo el mazo de la dictadura del rey demonio. Se rebelaron ante él. Y por órdenes de su padre. Celdris fue enviado a eliminar a todos. Y cada uno de ellos. El joven príncipe se ve obligado a cumplir con las órdenes. Sin embargo en lugar de eliminar. Sella a su amada en una cueva. Junto a otros cuantos chupasangres. Tres mil años pasan. Y cuando Celdris vuelve a la cueva. Se encuentra con la peor de las noticias. Hace doce años. Unos caballeros de leonés. Acabaron con los vampiros que habían resucitado. Este grupo de caballeros se hacían llamar. Los siete pecados capitales. Esa es la historia por la cual el enano pervertido. Es odiado por el enano enojón de su hermano. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. De vuelta al combate. En la superficie. Ludociel le indica a Escanor. Que según lo que interpreta. La técnica del enano enojón. Es similar a contraataque de Mirludas. Por lo que el plan es resistir. Hasta encontrar el momento perfecto para atacar. Plan que es desmoronado por completo. Al momento que Seldris. Decide ponerse en modo serio. Pues tiene un motivo para ganar. En aquella charla que no escuchamos. El Mirludas demoníaco. Le confesó a su hermanito. Que Hilda sigue con vida. Y si colaboran juntos. Entonces. Él la liberará de su sello. Uno de los ataques generados. Por el vórtice de la oscuridad de Seldris. Alcanza Escanor. Ya que este decidió hacer de escudo. Bien simpático. Para proteger a Merlin. Déjame en los comentarios. ¿Qué opinas? Acerca del amor. Que siente Escanor. Por Merlin. Y no hablemos de lo que va a suceder. Más adelante. Porque solamente déjame en los comentarios. ¿Qué opinas? Al ver a su amada. Sufrir daños. El León del Orgullo. Se levanta. Declarando que. En particular. Este enano. Era el único. Que le faltaba. Por aplastar. Del trío de los hermanos. Un feroz combate inicia. Seldris demuestra. Ser digno. De poseer el título. De príncipe demoníaco. Sin embargo. La superioridad. Del León del Orgullo. No tarda en hacerse presente. Es aquí. Cuando. Un explosivo. Ataque. Le hace recordar. Al príncipe enano. El motivo. Por el cual. Lucha. En ese preciso instante. Uno de los vasallos. De Seldris. Utiliza un conjuro mágico. Que convoca. Una espesa niebla. De oscuridad. Que oculta al sol. Lo que en consecuencia. Provoca. Que todo el poder de Escanor. Se vea. Drásticamente reducido. Hasta volverlo. A su forma. Escuálidamente. Vene. Escuálidamente. Flaquita. Con los MVP. Fuera de combate. Los demonios. Y las fuerzas aliadas. Se enfrentan entre sí. Incluso con un arcángel. Entre sus filas. La batalla. Es bastante complicada. Para las fuerzas del bien. Pues el dúo demoníaco. No es cualquier cosa. Pero la bruja sexy. Pecado de la gula. Demuestra el por qué. Es un genio. Y gracias a una trampa. Bien elaborada. Desde el principio del combate. Logra descubrir. Que la debilidad elemental. De cada demonio. Además. Gracias a su magia. Merlin es capaz. De amplificar. Esa debilidad. Constantemente. A medida. Que los sigue dañando. En un descuido. Uno de los demonios. Cusack. Atrapa. En un genjutsu. A la sexy bruja. Encontrando en su mente. A su versión infantil. Esto de poco y nada. Le sirve al demonio. Pues Merlin. Tiene. Dominio completo. Sobre lo que ocurre en su cabeza. Gracias a la bendición. De la deidad suprema. Ludociel. Aprovecha la debilidad. De los esbirros. Y ataca directamente. Al debilitado. Seldris. Noqueándole. Y dándole la victoria. El arcángel. Celebra eufórico. Ya que después. De miles de años. Ha logrado. Poner fin. A la guerra. Santa. Pero en este momento. Se da cuenta. De algo sumamente extraño. Y es que. Al. Pensar. En su hermano Mael. El rostro. Que aparece. En sus recuerdos. Es el de. Estarosa. En un vistazo rápido. Al infierno. Vemos. Como el enano pervertido. Tiene el mismo choque mental. Ya que las imágenes. Que van a su cabeza. Cuando intenta recordar. A su hermano. Son distintas. En este momento. Es donde el rey demonio. Hace acto de presencia. Frente al trío. Que iba en. Su búsqueda. El demonio gigante. Aparece para confirmar. Que los recuerdos. De su segundo hijo. También han sido alterados. Para él. Todos en cada grupo. Sufren una severa conmoción. Por la alteración. En la memoria colectiva. Y toda esta cadena. De eventos. Solo se puede traducir. En que alguien. Ha logrado. Engañar. A todos. Los que alguna vez. Conocieron a Estarosa. Que carallo. Está pasando. Bueno. Para cerrar con lógica. Es que Gouter. Quien explica. Lo que está pasando. Resulta que su padre. Utilizó un hechizo. Prohibido. Para intentar. Darle un cierre. A la guerra santa. Y amigo. Agárrate bien los pantalones. Que el viento. Viene en punta. Bueno. Si su plana. Tiene éxito. Los dioses. Se verán obligados. A usar. El ataúd. De la oscuridad eterna. Luego. De esta confirmación. Se nos revela. Que el mandamiento. Del amor. Estarosa. Jamás. Existió. Su verdadera identidad. Es la de uno. De los cuatro arcángeles. Mael. Todo gracias. A que este desgraciado. El Gouter. Original. Y modificó. Todos los recuerdos. De todos los personajes. Principales. Ja ja. De hace. 3.000 años. Desde su más tierna infancia. El arcángel. Idealizó. A los más fuertes. Del clan de las diosas. Estos sirvió. Para que Ludociel. Le llenara de ideas. La cabeza de su hermanito. Para que la única orden. Que obedezca. Sin rechistar. Sea la de eliminar. A los demonios. A medida que crecía. El pequeño. Fue cumpliendo. Con esta labor. Motivado también. Por ser el mejor guerrero. Para así conquistar. A la diosa sabrosa. Pero según sus palabras. La hermosa Elizabeth. Cerró las puertas. De su corazón. Para cualquiera. Que no sea el repugnante. Heredero del clan. De los demonios. Vieja sabrosa. Mírate lo que te pierdes. Mael está bien pin... Sabroso. Gracias al odio. Y al rencor. El... Fue presa fácil. Del hechizo prohibido. De Gouter. Lo que llevó. A convertir. A Mael. En estarosa. Al darse cuenta. De la pesadilla. De la que fue prisionero. Durante siglos. Mael. No puede hacer. Más que llorar. Al ser consciente. De que sus manos. Están manchadas. Con la sangre. De hermanos. De su mismo clan. Interrumpiendo su llanto. Gouter. Aparece para revelar. Que es responsable. De todo este asunto. Lo que provoca. La ira incontenible. Y posterior. Paliza. Por parte del arcángel. Al lujurioso trapito. Antes de acabar con él. Le pregunta. El por qué. Le arrebató su vida. De ese modo. A lo que Gouter. Responde. Que tras la traición. De Mirlodas. Y su unión. Al ejército. De las diosas. Una fuerza. Comparable. A la suya. Debía ser enviada. Al ejército demoníaco. Todo es una cuestión. De equilibrio. De poderes. Interrumpiendo. La brutal paliza. Que estaba a punto. De recibir. El muñeco. Trapito. Traposo. Quien que manda. Volar al arcángel. Vengativo. Pero este ataque. Significó nada. Con el fin. De causarle dolor. Y sufrimiento. Al responsable. De convertirlo. En un demonio. Él le cambia formas. Dirige. Todos sus ataques. Hacia el mariposón. Por otro lado. Sariel. Le explica. A Tarmiel. Que en este combate. Deben de apoyar. Al dúo. De pecados. Pues esa será. La única forma. De eliminar. La oscuridad. Que está dominando. A su querido amigo. Mael. Después. De que la diosa sabrosa. Por fin. Haya despertado. Derieri. Se une al combate. Y con la ayuda de Gouter. Transmite su plan. A la mente. De los demás. Lo primero. Es que el mariposona. Distraiga al rencoroso. Luego. El dúo de arcángeles. Deben de retenerlo. Por el tiempo suficiente. Y finalmente. La demonio. Lo golpeará. Hasta que sea necesario. O sea. Hasta que lo dejen. Noqueado al combate. Con esa abertura. Gouter. Deberá. Poder encontrar. Y extraer. El mandamiento. El plan. Se cumple a la perfección. Bueno. Pero. Por desgracia. El multicara. Se no soportó. Ver como su compañero. Era brutalmente apaleado. Por lo que terminó. Por dejarlo libre. En este momento. Rápidamente. Mael. Asesta. Un fulminante ataque. En la chica demonio. Absorbiendo. Su mandamiento. En el cielo. Se ha generado. Una gigantesca. Esfera de luz. La cual. Es un capullo. En el que. El arcángel. Rencoroso. Intenta asimilar. A los cuatro mandamientos. Que habitan. Dentro de él. La fusión. De luz. Y oscuridad. De dentro del capullo. Crea. Una lluvia de energía. Que destruye. Todo a su alcance. Uno de estos rayos. Impacta de lleno. Al dúo. De arcángeles. Debilitados. Con la ayuda. De Oslo. La serpiente de la envidia. La preciosa gigantuna Diana. Hace su aparición. Pero esto no sirve. De absolutamente nada. Ya que desde el capullo. Emerge la versión. Más poderosa de Mael. Quien con un simple. Bibbidi babbidi boo. Pone a dormir. A todos alrededor. Por fortuna. Gracias a la presencia. De Gouter. Los demás pecados. Junto a la diosa sabrosa. No se ven afectados. Por esta habilidad. Dejando los juegos de lado. El trío pecador. Lanzan un mega ataque. Que el rencoroso. Se come por completo. Pero de poco y nada sirvió. Con el poder de los mandamientos. Esta harua. Bueno. Mael. Utiliza todas las habilidades. De sus oponentes. Y encima les causa un gran daño. Completamente acorralados. Gouter. No tiene más opciones. Que utilizar la técnica más poderosa. De todas. Abrazar a su oponente. Pedir perdón. Y rogar porque no te mate. Aunque esta táctica. No es más que una cortina. Ya que la realidad. Es que el muñeco lujurioso. Tiene una habilidad. De que le permite. Autodestruirse. Cortesía de Merlin. Según sus cálculos. La destrucción provocada. Será tan poderosa. Que acabará con todo. En un ratio. De 10 millas. Y cuando está a punto. De implosionar. Su cuerpo cae al suelo. Producto de un enorme peso. Que lo obliga a descender. Derrotado. Gouter ve una visión. De su amada Nadja. Pero obviamente. Esto no es más. Que un simple truco. Es en este momento. En donde el arcángel demoníaco. Carga un poderoso ataque. Para acabar con todo. De una vez por todas. El grupo debilitado. No tiene tiempo. Para escapar. Así que con total certeza. Este último ataque. Sentencia al fin. O ese sería el caso. De no ser por Oslo. El valiente Kana. Se lanza sin titubeos. Interponiéndose. En medio del ataque de Mael. Perdiendo la vida. Pero salvando. A los demás. Haciendo honor a las palabras. A que alguna vez. Le dijo Gerget. En su vida anterior. Sin importar. La forma en la que esté. Yo protegeré. Lo que sea más preciado. Para ti. Sin dar descanso. A sus enemigos. El arcángel demoníaco. Continúa con sus ataques. Pero esta vez. La gigantona. Utiliza el poder. De su tesoro sagrado. Para dirigir. El daño. Hacia la misma tierra. Logrando salvarse. Sin embargo. En la segunda explosión. La isla flotante. No pudo resistir. Tanta intensidad. Por lo que quedó. Hecha Nikos. Mientras caen del cielo. El mariposona. Se lamenta. Por la pérdida. De su amigo. Y por su propia debilidad. Pero inmediatamente. Después. Se da cuenta. De la realidad. En la que está. Así que. Llenándose de determinación. Logra destruir el sello. Que reprimía. Sus poderes mágicos. Adquiriendo de esta forma. Sus verdaderas alas. Convirtiéndose. En el mariposón. No homo supremo. Mister mil. El combate inicia. Y quien que no solo demuestra. Estará a la par. De su oponente. Sino que también. Con cierta superioridad. Le da un pequeño discurso. Sobre olvidarse del tiempo perdido. Y valorar el presente. Mientras esto ocurre. Gouter. Tiene su propia batalla. En el interior de su mente. Ya que su amada. No lo deja salir. Para que vaya a ayudar. A sus amigos. La típica. Morra táxica. Esto porque ya es tarde. Como para que el muñeco lujurioso. Se arrepienta. Por todos los pecados. Que ha cometido. Pero esto no es en lo absoluto. Un peso para él. Y abrazando a su amada. Por última vez. Le confiesa. Que jamás se ha arrepentido. De haberla conocido. De vuelta en el mundo real. A los mandamientos. Dentro de Mael. Están destruyéndolo. Desde su interior. Al ver esto. Gouter utiliza sus habilidades. Para adentrarse. En la mente del arcángel. Este ya se había rendido. Por completo. E incapaz de vivir. Con todas las cosas horribles. Que ha hecho hasta ahora. Solo espera. Que el poder de los mandamientos. Acaben con él. Sin embargo. Tiene una pregunta más. Para el muñequito. Y esa es. Que no entiende. El por qué le hicieron pasar. Por todo aquello. Específicamente a él. Ya que si solo querían. A alguien. Con un poder comparable. Al de Mier Lodans. Habían varias opciones. Ante esto. Gouter le responde. Que en una de sus. Cacerías pasadas. El arcángel. Cometió el error. De eliminar. A una mujer. En específico. La mujer. Era Clarissa. La esposa del hombre. Que lo maldijo. Gouter. Y de una manera extraña. Gouter. El muñeco trapito. Se parece. A la mujer. Del Gouter original. Mi mente cochina. Me hace pensar. Muchas cosas. Déjame en los comentarios. Si opinas lo mismo que yo. O si por tu mente. Pasó lo mismo. Pero. Continuemos. Al entender. Sus propios pecados. Mael. Mael. Fue capaz. De sobreponerse. A la tentación. De los mandamientos. Y para. Enmendar. Algunos de sus errores. Usa. Enderieri. Una técnica. Que le permitirá. Revivir. A otro ser vivo. Conservando sus recuerdos. Gouter. Invita al arcángel. A ir con ellos. A Camelot. Para así detener. A los demonios. Al principio. El arcángel. Está un poco disgustado. Con la idea. Pero la diosa sabrosa. Logra convencerlo. Para que colabore. Con ellos. Volviendo al grupo. De la cueva subterránea. Un segundo round. Se libera. Después de toda la conmoción mental. Causada por el asunto. De estarosa. Barra Mael. Los demonios vasallos. Revelan. Que en realidad. Son la separación. Del primer demonio. La cual. El rey demonio. Dividió. En dos. Por su rebeldía. Uniendo sus cuerpos. Estos dos. Reviven. Aquel ser ancestral. Que causa pavor. En el corazón. De todas las razas. El primer pecador. El demonio. Original. Volviendo a las profundidades. Del averno. En donde. Wild. Arremete sin pensar. En contra. Del patrón del infierno. Siendo brutalmente. Repelido. Por un simple dedo. Acto seguido. El rey intenta cortar. En pedacitos. Al enano. Y a nuestro papucho. Por fortuna. Bancito. Logra evitar el ataque. Pero cuando intenta. Pasar a la ofensiva. Su poder. Es drenado. Del mismo modo. Mierlodas. Utiliza su siempre fiable. Full counter. Pero tampoco fue útil. Es aquí donde el enano pervertido. Revela la habilidad mágica de su padre. Teruler. Esta le permite absorber. Todo tipo de ataques. Es volviéndose más poderoso. Al recibirlos. Su fuente. Es la magia conocida. Como inversión. Que causa. Que los ataques recibidos. Se tengan efecto opuesto. Razón por la cual. Banc terminó perdiendo. Parte de su poder. Cuando intentó robar. El poder de este rey. Explicaciones aparte. El cerdo valiente. Carga una vez más. Contra el rey. Ataque que resulta. Aún más inútil. Que el anterior. Y para deshacerse. De los molestos mosquitos. El demonio supremo. Lo manda a volar. Cientos y cientos de kilómetros. Mierlodas. No puede evitar. Sentirse desanimado. Y comienza a creer. Que salir del infierno. No tendría caso. Ante tanta negatividad. El papucho. De los papuchos. Bancito papacito. Anima a su compañero. Diciéndole. Que solo debe de pensar. En la diosa sabrosa. Para animarse. Días y días pasan. Y según los cálculos. De Wilt. El trío. Ha perdido en total. 6.093 veces. Contra el rey. Además. En el tiempo del purgatorio. Han pasado 60 años. Pero por el lado positivo. Banc logró. Aprender. Una nueva técnica. Con la que puede realizar. Magia curativa. Lo cual. Le da una idea. Al enano pervertido. El combate número. 6.094. Inicia. Y yendo con todo. Desde el primer momento. El papucho. Utiliza su habilidad. De curación. En contra del rey. Haciendo que. Terruller. Traduzca esto. Como daño. Literalmente. Les tomó 60 años. Para descubrir. Algo tan obvio. Como eso. Gracias a esto. El equipo. Logra avanzar. Hacia la puerta. Del purgatorio. Pero dejando. Al Mierlodas. Atrás. La batalla. Padre hijo. Es bastante feroz. Pero la superioridad. Es bastante obvia. En este momento. Wilt explica. Que está satisfecho. Tras saber. Que su hermanito. Continúa con vida. Y enormemente agradecido. Con los que lo cuidaron. En el mundo. De la superficie. Luego de estas palabras. Sacrifica su energía vital. Para deshabilitar. Por un momento. Al rey demonio. Logrando que sus nuevos compañeros. Escapen. Por desgracia. Mientras se descienden. A la puerta del pozo. La enorme mano. Del rey. Se sumerge igual. Y consigue capturar. Al enano pervertido. Van desciende por completo. Y escapa del averno. Y luego. Padre e hijo. Tienen una conversación. El brazo del demonio supremo. Es destruido. Por Mierlodas. Lo que solo puede significar una cosa. Y es que el enano. Obtuvo el poder. Del rey demonio. Mierlodas explica. Que al adquirir. Ese nuevo poder. No podrá quedarse. Una vez. Que llegue con los suyos. Pero ya ha tomado una decisión. Y su padre. No puede hacer más. Que maldecir. A ese saco de sentimientos. Innecesario. Desde el hocico de Hawk. Emerge Van. Quien explica. Que su capitana. Volverá pronto. Mientras. Él se reunirá con todos. Una vez. Que acabe. Con ciertos asuntos. Llegando justo a tiempo. Al campo de batalla. En donde se encontraba. Su amada Elaine. El papucho de los papuchos. Sujeta su querida en brazos. Y aunque la chica. Está a punto. De desfallecer. Por todo el esfuerzo. De la batalla. Van no duda. Ni un solo segundo. En sacrificar. Su inmortalidad. Para restablecer. La salud. De su amada. Cumpliendo finalmente. La promesa. De robarla. Más específicamente. Su corazón. Y el mío. Porque es un papacito. Y el verdadero macho. Claro que sí. Pero como no todo. Puede ser. Miel sobre ojuelas. Volvemos. Con el grupo. De Ludociel. Quienes están haciendo. Su mejor esfuerzo. Por sobrevivir. Contra el demonio original. La misma Merlin. Menciona que. Desde el momento. En que los demonios. Se fusionaron. El grupo. Perdió toda oportunidad. De salir victorioso. Aún así. Escanor. No tarda en participar. En un feroz intercambio. De golpes. Con el centauro. La sexy bruja. Explica. Que por ahora. Lo mejor. Que pueden hacer. Es resistir. Mientras esperan. La asistencia. De sus compañeros. Pecados. A lo cual. El león del orgullo. Responde. Que no necesita. De aliados. Para hacerle frente. A un simple caballito. Pero justo después. Ese lindo caballito. Manda a volar. A la pareja. De pecados. Al rescate. Llega. La flor mágica. Del maripuzón. La cual. Le atina. Un poderoso ataque. A la fusión demoníaca. King. Está controlando. Esta cosa. Desde la distancia. Y continuando. Con sus ataques. Apenas. Y le da tiempo. De respirar. A su oponente. Y además. Es necesario. Mencionar. Que al ver. Su enorme. Despliegue. De poder. Escanor. Considera. Al maripuzón. Un engreído. Celdrisa. Se une al combate. Para lidiar. Con la planta gigante. Mientras. El demonio. Y el dúo. Reanudan. Su encuentro. Al mismo tiempo. En una zona cercana. Hendrickson. Separa el cuerpo. De Margaret. Del de Ludociel. Después de esto. Le ordena a Gil. Que tome el cuerpo. De la chica. Yuya. Lo antes posible. Además. Le dice las últimas palabras. De su padre. Siempre te estaré vigilando. Con este punto resuelto. Hendrickson. Le ofrece su cuerpo. Como recipiente. Para el arcángel. Por desgracia. Para el lado de los buenitos. Una nueva tragedia surge. Y esa es. Que los mandamientos. Que escaparon. Del cuerpo de Mael. Se dirigen. A toda velocidad. Hacia el capullo. Que encierra a Mierlodas. Y por si fuese poco. El mandamiento restante. Que custodiaba Merlin. Escapó de su prisión. Y se dirige. Al mismo destino. De sus compañeros. Para impedir esto. La bruja sexy. Conjura un hechizo prohibido. Con el que planea. Congelar el tiempo. En el interior del capullo. Y así impedir. Que el enano pervertido. Asimile el poder. De los otros mandamientos. Celdris. Y el demonio original. Corren para evitar. Que esto suceda. Y al mismo tiempo. Escanor. Y la planta. De mando a distancia. Protegen a la sexy bruja. Para que puedan continuar. Con su hechizo. El combate es bastante feroz. Pero para los espectadores presentes. Resulta evidente. Que el equipo de los pecados. No durará mucho. Finalmente. El demonio original. Saca del camino. A Escanor. Y se prepara. Para asestar. El golpe final. A Merlin. Por suerte. Para el bando. De los buenitos. Ludociel. Llega al rescate. Acá nos enteramos. De que el arcángel. Rechazó la oferta de Hendrickson. Ya que no quería ver. A un buen hombre. Sacrificar su vida. Por la de otros. Y aunque su poder. Sin un recipiente. Es limitado. El arcángel. Hace su mayor esfuerzo. Para conseguir tiempo. Y ayudar. A que el conjuro. Se complete. Mientras. El león del orgullo. Vuela por los aires. Y se lamenta. De su propia debilidad. Por no haber sido capaz. De proteger a su amada. Hasta el último segundo. Por suerte. Para el bigotón. Mael. Quien. Pasaba por ahí. Logra. Atraparlo. En el aire. En este momento. Más de sus compañeros. Se reúnen. Pero. El flacucho del orgullo. Deja de lado. Los reencuentros. Empalagosos. Y se centra. En lo verdaderamente importante. Al entender. Que el poder del sol. Era antiguamente. La gracia de Mael. Escanor. Se la ofrece de vuelta. Por desgracia. A este arcángel. No le queda de otra. Que rechazar la oferta. Pues lo más probable. Es que Shunshain. No lo considere. Un digno amo. Aún así. El flacucho bigotón. Insiste en prestarle. Su habilidad. Ya que el arcángel. Será fundamental. Para ganar la batalla. Y además. El león. No soportaría. A perder a algunos. De sus seres queridos. Solo por su orgullo. Volviendo al campo. De batalla. La sexy bruja. Explica. Que su conjuro. Tardará unos 8 minutos. En completarse. Probablemente. Estos serán los minutos. Más eternos. Que les tocará vivir. En toda su vida. Pues el caballito del mal. Activó su técnica. Crisis. Con la que a cambio. De consumir. Su propia vitalidad. Obtiene más. Y más. Más poder. Sin embargo. La superioridad. Del caballito malvado. No dura mucho. Ya que. El rencoroso de Mael. Bueno. Ya no es rencoroso. Llega al rescate. Eliminando. Toda la oscuridad. Con el poder. De su sol. Mael anuncia. Que no tiene intenciones. De pelear. Y que no arrebatará. Ninguna vida. Siempre y cuando. El ejército demoníaco. Se retire. Y tres segundos. Después. De decir eso. Le lanza. Una bola de fuego. Gigante. A toda la cara. Del ponidemoníaco. Un feroz combate. Inicia. Entre los ex hermanos. Celdric. Se opone. Todo de sí. En el enfrentamiento. Pero nada puede hacer. En contra. Del arcángel. Más poderoso. El enano. Enojón. Intenta. Todo tipo. De estrategias desesperadas. Para interferir. Con el hechizo. De la bruja sexy. Pero es inútil. Recordando. Que todos sus esfuerzos. Son para ver a su amada. Una vez más. Celdric. Se cae derrotado. El conjuro. Se completa. Y el tiempo. Dentro del capullo. Del mal. Se congela. Por completo. Los espectadores. Reunidos. Celebran su victoria. Y bastante emocionado. Hawk. Vuela. Para dedicarle. Unas palabras. A su gran amigo. Pero es aquí. Donde se da cuenta. De que el capullo. Ya había sido abierto. Desde el interior. Un Mierlotas. Versión. Rubio. Sexy. Papacito. Mamado. Y alto. Se presenta. Ante todos. Como el nuevo. Rey. Demonio. Pero de inmediato. La diosa sabrosa. Se niega a reconocer. A este tipo. Como el auténtico. Mierlotas. Y por suerte. O por desgracia. Tiene razón. Ya que el que está ahora. Frente a ellos. Es nada más. Y nada menos. Que el rey. De los demonios. El padre. De los enanos. Este confiesa. Que jamás. Tuvo la intención. De cederle el trono. A un traidor. Su verdadero plan. Era tomar el cuerpo. Del enano pervertido. Y hacer lo suyo. Para divertirse un poco. El padre del año. Anuncia. Que eliminará. La maldición. De la diosa sabrosa. Solo para destruirla. Él mismo. Al escuchar esto. Los pecados. Unen fuerzas. Para atacar en conjunto. Al rubio prime. Pero tal. Y como le sucedió. Al papucho. Y a los sentimientos. Del mirludas. En el infierno. Sus ataques son inútiles. Esperamos que a diferencia de estos dos. Este grupo no tarde 60 años. En descubrir cómo ganar. El capitán de las obras. No soporta ver a sus compañeros. Ser lastimados. Así que desafía. Al rubio prime. A un uno versus uno. Sin camiseta. Y en el free fire. Claro que sí. Por desgracia. El demonio definitivo. Se toma este desafío. Muy en serio. Y casi acaba. Con la vida del cerdito. Esto de no haber sido. Por el papacito pancito. El combate entre estos dos. Inicia. Y a pesar de haber perdido. Su inmortalidad. El papucho de papuchos. Es quien más. Le ha dado pelea. Al rey demonio. Hasta el punto. De hacerlo escupir sangre. Y retroceder. Es aquí. Donde descubrimos. Que al mismo tiempo. El Mirlodas. Está combatiendo. En contra de su padre. En las profundidades. Del averno. Incluso desde planos. Dimensionales diferentes. El enano. Y el papucho. Son amigues. Inseparables. Que siempre hacen. El mejor equipo. Al verse superado. El rey demonio. Comienza a decirle. A Mirlodas. Que en la superficie. Su amada Elizabeth. Y todos sus compañeros. Han muerto. Al no saber. Cuál es la situación real. El enano. Comienza a creer. En estas palabras. Lo que provoca. Que poco a poco. Caiga en la desesperación. Por fortuna. Los pecados. Tenían la sospecha. De que algo extraño. Estaba pasando. Así que con la ayuda. Del muñeco pervertido. Logran transmitir. Una imagen. De todo el grupo. A las profundidades. Del averno. Para hacerle saber. A su capitana. Que no debe de rendirse. Gracias a esto. Mirlodas. Recupera la esperanza. Y también. La ventaja. En el combate. En el mundo real. El rubio prime. Comprende. Que primero. Debe de deshacerse. De los amigos. De su hijo. Así que convoca. Una cabeza demoníaca. Para atacarlos. El papucho. Intenta interponerse. Pero es mandado. A volar. De una patada. La cabeza demoníaca. Se eleva. Y desde su boca. Lanza un rayo. Láser. De destrucción. Masiva. Por fortuna. Los arcángeles. En especial. Ludociel. Logran contener el ataque. Y salvar la vida. De los pecados. Es Eldris. Quien finalmente. Le pone fin al bombardero. Atravesando con su espada. A la cabeza demoníaca. El enano enojón. Intercambia unas cuantas palabras. Con su padre. Dándose cuenta. De que si hay un hijo favorito. Definitivamente. No es él. El rubio prime. Convoca. A un bicharraco. Aún más feo. Que el anterior. Y mientras. El enano enojón. Se encarga. Del engendro. La batalla. Entre Mierlodas. Y su padre. Continúa. Las palabras. Motivacionales. Y el saber. Que no está solo. Aumentan drásticamente. El poder del enano. Pervertido. Y con un último. Trillón de Dark. El Mierlodas. Gana el enfrentamiento mental. De vuelta a la superficie. Y después. De la derrota de Eldris. El papucho. Intercambia. Una increíble. Serie de puñetazos. Con el rey demonio. Vencito papacito. Los demás pecados. Incluyendo. Por supuesto. Al capitán tocino. Se unen a la batalla. Y con un poderosísimo. Ataque combinado. Y gracias. A Bancito papacito. El combate finaliza. Y el rubio prime. Vuelve a ser el mismo. Mierlodas. A que conocemos. Por desgracia. No todo puede ser. Risas y festejos. Debido a que Ludociel. No utilizó. Ningún recipiente. Para batallar. Su energía. Terminó por agotarse. Inevitablemente. Desaparecerá. Sin embargo. El arcángel. Se va contento. Ya que no solo vio. A su hermano perdido. Una vez más. Sino que también. Lograron derrotar. Al rey demonio. Con esto en mente. Podrá descansar en paz. Y aprovechando. Que el ambiente. Ya está arruinado. El grupo. Se deprime. Al darse cuenta. De que falta un día. Para que la maldición. De Elizabeth. Haga efecto. Es decir. Poco menos. De 24 horas. Y nuestra diosa sabrosa. Dejará de existir. O al menos. Eso es lo que pasaría. Si el enano pervertido. No hubiese adquirido. Los poderes demoníacos. Pero supongo que. Le pareció divertido. No revelar. Que podía romper la maldición. Hasta el último momento. Con la ayuda de la bruja sexy. Logran manifestar. La verdadera forma. De la maldición. De la juventud. Y la reencarnación. Eterna. De esa forma. Mierlodas. Rompe las maldiciones. Que habían atado. Su destino. Durante 3000 años. Cumpliendo la promesa. Que hace mucho. Le hizo a su amada. Aunque le queda una promesa. Por cumplir. Así que junto. A los pecados. Parte rumbo. Al sello. En donde encerró. A Yelda. Hace 12 años. Desafortunadamente. Se vio obligado. A explicarle. A vampireza. Que su amado. Seldris. Desapareció. Tras el combate. En contra del rey demonio. Y que ya no se encuentra. En este mundo. Los días pasan. Y al igual. Que todo el reino. Los distintos amigos. Que se han hecho. A lo largo de este viaje. Disfrutan por primera vez. De una auténtica paz. Excepto uno. Nuestro capitán tocino. Resulta. Estar bastante triste. Ya que siente. Que no hizo nada útil. En toda la guerra. Y por lo contrario. Fue una carga. Que tuvo que ser rescatada. En más de una ocasión. Al escuchar esto. El papacito bancito. Junto a Almir Lodas. Le explican al maestro tocino. Que a pesar de ser débil. Siempre se pone en peligro. A sí mismo. Para proteger a otros. Lo cual lo hace. Más valioso. Que cualquiera. Y aprovechando. Que están solos. El dúo de mejores amigos. Cantan la canción. De cuna de Wild. La cual le solía cantar a Hawk. Cuando era un bebecito. Y aunque el cerdito. No recuerda. De dónde viene la canción. Y además. Le parece cursi. Y boba. No puede evitar. Llorar desconsoladamente. Mocos y lágrimas aparte. El trío va hacia la taberna. Y en compañía de todos. Inician una gran fiesta. Aunque el papacito. Y el enano pervertido. Deciden salir a beber. Alejados de todos. Por un rato. Es aquí donde el zorro astuto. Le pregunta a su capitán. Cuánto tiempo falta. Para su partida. Resulta que para liberar a su amada. De la maldición. Mirlodas aceptó subirse al trono vacío. Que dejó su padre. De lo contrario. El mundo entero. Entraría en un caos absoluto. Y por ahora. Los únicos que conocen este secreto. Son el propio Mirlodas. El papacito vansito. Y su amada. Del resto. El enano pervertido. No tiene la intención. De contarle a nadie. Así que haciendo como. Que nada pasa. El grupo protagónico. Se va de compras. Al día siguiente. Y más tarde. El equipo de las mujeres. Prepara el té. Mientras los machos. Pechos pelados. Van de cacería. Y después. De una pausa rápida. Para ir al baño en conjunto. Se ponen en marcha. Es aquí donde el enano pervertido. Sugiere una carrera. Luego de rechazar la oferta. Escanor le pregunta. A su capitana. Si acaso seguirán haciendo. Los pecados capitales. Después de que el enano. Asuma su trono. Al parecer. El pequeño secreto. No era tan secreto. Ya que en el equipo. De las chicas. También discuten. Sobre lo mismo. Y sin llegar a una conclusión. El grupo protagónico. Parte hacia el palacio real. En donde son recibidos. Con un banquete. Aquí el rey anuncia. Que desea. Que los nuevos gobernantes. Del reino. Sean a la diosa sabrosa. Y Mirlodas. Siendo la diosa. Quien formalmente. Rechaza la oferta. Explicando que ninguno de los dos. Puede asumir el trono. Ya que juntos. Irán a gobernar el infierno. Como era de esperar. El enano pervertido. Se opone a esta idea. Pero al ver. La determinación. En la cara de su amada. Es imposible. Que pueda decirle que no. El emotivo día. De la despedida. Finalmente llega. Y cuando Elizabeth. Se adelanta. Para ingresar al portal. Una roca gigante. Cae desde el cielo. Aplastándola. Satas empanadas. De pescado. Que caracoles. Está pasando. Pero bueno. Era bait. La diosa sabrosa. Logró escapar. Antes de volverse puré. Pero no todos. Son buenas noticias. Ya que inmediatamente. Después. La maldición. De la reencarnación. Eterna. Revive. Lo que solo puede significar. Una cosa. El rey demonio. Continúa con vida. Acá se nos revela. Que Cusack. Y Chandler. Las mitades. El del demonio original. Volvieron a separarse. Tras recibir el ataque. De Mael. Al despertar. Y ver. Que los mandamientos. Estaban esparcidos. Por el suelo. Cusack. Elimina. A su otra mitad. Para luego. Tomar los mandamientos. E introducirlos. En el interior de Celdris. Y en agradecimiento. El nuevo rey. De las tinieblas. Acaba con el demonio. Porque. Al haber cumplido. Con su deber. Dejó de serle útil. Más tarde. Aprovechándose. Del portal infernal. Que la bruja sexy. Había abierto. El rey de las tinieblas. Convoca a Indura. El demonio legendario. Nuestro papucho. Vansito. El maripuzón. La gigantona. La bruja. Y el muñeco lujurioso. Corren hacia la criatura. Para combatirla. Antes de que pueda causar estragos. Mientras el capitán. Tocino. Y Escanor. Van a advertirles. La situación al reino. Luego. Mirlodas. Llega a la conclusión. De que su padre. Debe estar utilizando. El cuerpo de su hermano. Como recipiente. Por lo cual. Tiene sentimientos complejos. Ya que no quiere. Dañar. A su pequeño hermano. Pero a la diosa sabrosa. Desaparece no importarle. Y le entrega su tesoro sagrado. Al enano pervertido. Y juntos. Se dirigen a acabar. Con los asuntos familiares pendientes. Volviendo con el grupo. Del capitán tocino. Escanor. Cae debilitado al suelo. Mientras escupe sangre. El flacucho bigotón. Suplica a los cielos. Más específicamente. Al arcángel. Mael. Que lo bendiga. Con Shawn Shine. Para ser útil. Una vez más. Por otro lado. En el interior. Del rey tenebroso. Una ilusión. De Yelda. Aparece. Para mantener a Seldris. Como un prisionero obediente. Es en este momento. En donde ocurre. La reunión familiar. Después. De eludir. Unos cuantos ataques. El mejor padre del mundo. Toma como rehén. A la diosa sabrosa. Pero demostrando. Por lo menos esta vez. Que no es una simple. Waifu de relleno. Con relleno. Elizabeth usa su magia. Para estrellar. Contra el suelo. A su querido suegrito. Volviendo al grupo. De los pecados. Estos se enfrentan. A un montón. De larvas demoníacas. Engendros del Indura. Los bichos. O planean invadir el reino. Así que no hay más opción. Que eliminar a cada uno. Pero al ser tantos. Y también tan escurridizos. Se vuelve una tarea. Aún más complicada. De lo que ya es. Es aquí donde la sexy. Bruja. Saca de algún. Compartimiento mágico. Especial. Probablemente sea su cola. Los nunchakus del papucho. Y haciendo una demostración. Adigna. De un maestro. De las artes marciales. Chinas. El papacito. Aplasta a la mayoría. De los bichos. Del averno. Lo cual. No es del agrado. De la mami demoníaca. Así que. Los pecados. Y la cosa horrenda. Se parten la madre. Entre sí. Sin embargo. Unos cuantos monstruos. Junior. Pudieron escapar. De la masacre. Ocasionada por Vanna. Por lo que lograron. Avanzar. Lo suficiente. Hasta llegar. A su objetivo principal. El gil. Y otros caballeros. Intentan detener. A las criaturas. Pero al no tener. La facha. Del hermoso papucho. Resulta imposible. Es en este momento. Que el flacucho bigotón. Va a su rescate. Este explica. Que probablemente. Ya no le queda. Ya no le queda. Mucho tiempo de vida. Así que. Como el león del orgullo. De los siete pecados. Es su deber. Proteger a los jóvenes. Que tengan tiempo de sobra. Pero aunque sus palabras. Son bonitas. La paliza. Que se lleva a continuación. Es algo. Bastante lamentable. Escanor. Es brutalmente. Apaleado. Por un bicharraco. Que sin duda alguna. No le ocasionará. Ningún problema. Si estuviera. En su mejor condición. Estando a punto. De caer. El bigotón. Es salvado. Por mael. Después de acabar. Con el monstruito. El arcángel. Explica. Que escuchó su oración. Sin embargo. No puede darle. A Shunshai. Nuevamente. Ya que el cuerpo de Escanor. Está sobrecargado. Por haber utilizado. Ese inmenso poder. Durante tanto tiempo. Lo que significa. Que si lo usa. Aunque sea una vez más. Probablemente. Sea la última vez. Pero para el león del orgullo. Esto no tiene importancia. Desperdiciar su vida. No está en sus planes. Simplemente. Quiere ser de utilidad. Para sus compañeros. Al escuchar esto. El hombre de las alitas. No tiene más opción. Que aceptar la petición. Pero pone un límite de tiempo. Antes de que el poder prestado. Se agote. Y con un apretón de manos. El trato se cierra. Volviendo a la pelea familiar. El rey demonio. Se hace más. Y más poderoso. Gracias a la conciencia de Celdris. Que está cediendo por completo. A las tinieblas. Además. Al estar sobre el lago mágico. Su fuerza. Se incrementa bastante. A medida que avanza el combate. Mierlodas habla. Sin parar. Para conseguir que su hermanito. Lo escuche desde el interior. Pero es inútil. Al suprimir por completo. Al hijo menos favorito. El rey demonio. Digi evoluciona. Adquiriendo la fuerza. Que tenía en su juventud. El feroz combate continúa. Y ni padre. Ni hijo. Ceden. Ni un centímetro. Ante su rival. Es aquí. Cuando las cosas. Se complican. Para el padre del año. Ya que después. De arrojar el cadáver. Del demonio. Más maloso. Los pecados. Se reúnen. Para luchar juntos. Al principio. Mierlodas. Se niega la idea. Porque quiere cerrar. Las cosas. En una disputa familiar. Todo por los terrenos. Se como enlatan. Pero solo unas cuantas palabras. Por parte del. Papucho. Papacito. Vance. Son suficientes. Para hacerlo cambiar de opinión. El demonio. Finalmente. Se harta de escuchar. Tanta palabrería. Curse. Y es el primero. En atacar. El grupo. Apenas. Y logra defenderse. Esperando el momento. Perfecto. Para que Gouter. Se introduzca. En la mente del rey. Y así rescatar a Seldris. Y como tuvieron. La grandiosa idea. De anunciar su plan. En voz alta. El rey. Va tras él. Afortunadamente. El ataque. Es esquivado. En este momento. Padre e hijo. Reanudan el choque. De espadazos. Pero el intercambio. Es interrumpido. Por Escanor. Quien en su versión. De bigotón mamado. Detiene los espadazos. Del malo maloso. Con sus manos. Desnudas. Explicando. Que no hay mejor combate. En el que. Le podría poner fin. A sus días. Aprovechando el grandulón. Como distracción. Gouter. Y Mierlodas. Se meten. En la mente del demonio. Una vez ahí. Se encuentran. Con la falsa. Yelda. Quien aún sigue manipulando. Al enano enojón. Para evitar. Que pueda ser libre. Es aquí. Cuando el enano. Revela. Ser consciente. De que todo es. Una ilusión. Provocada por su padre. Así que acepta. La ayuda de Mierlodas. Para escapar. Pero el malo maloso. No se las deja fácil. Y crea. Miles de celdris. Falsos. Para que el enano. Pervertido. No sepa. A cuál rescatar. Imprudentemente. Mierlodas. Planea rebanar. La trampa. Que aprisiona. A todas las. Copias de su hermano. Pero Gouterrelo. Detiene. Ya que se interfiere. Directamente. Con cualquier cosa. Dentro de este mundo. Entonces. Será expulsado. Por la mente. Del rey demonio. Y justo después. De la explicación. El muñeco lujurioso. Desaparece. Por haber intervenido. Directamente. De vuelta. En el mundo real. A los pecados. Resisten. Lo mejor posible. Los ataques. Del demonio. Es aquí. Cuando. Un nuevo aliado. Aparece. La gelda. Original. Se avalanza. En contra. Del maloso. Y clava sus colmillos. Para. Chupársela. La sangre. El rey. No tarda. En deshacerse. Del mosquito. Al partirla. Por la mitad. Pero esto. No supone. Ningún problema. Para su. Super regeneración. Vampiresca. Al habersela. Chupado. Helda. Es capaz. De ingresar. A la mente. De su amado. Y a diferencia. Del mirlodas. Ella logra. Identificar. El cuerpo real. De celdrix. En apenas. Unos segundos. Y después. De eliminar. A las copias. Del enano. Mirlodas. Deja. Los otórtolos. En contra. De la versión. Demoníaca. Del rey. Con los pecados. Reunidos. De nuevo. El combate. Es algo más parejo. El problema. Es que si la batalla. Se alarga. Aún más. El mundo. Verá grandes consecuencias. Debido a la presencia. De dos. Reis. Demonios. Para adelantar las cosas. La gigantona. Utiliza. La danza. De los gigantes. Lo que provoca. La alteración. Del campo. De batalla. Endureciendo. De este modo. El lago. Mágico. Consiguiendo así. Que el rey. No pueda. Seguir. Chupando. Su energía. A placer. Y después. De que el mariposón. Declarara. Que al finalizar la batalla. Él y su amada. Se casarán. La sonrojada gigantona. Logra acertar. Varios ataques. En contra del maloso. Y para su desgracia. El peor momento. Apenas está por empezar. Pues recién. Es. Medio. Día. El ardiente bigotón. Se coloca. Frente al diablillo. Y advierte. A sus compañeros. Que no interfieran. En el combate. Ya que las cosas. Están por ponerse. Muy calurosas. A pesar de que ambos. Son seres con poderes. Y habilidades. Capaces de generar. Bolas de destrucción masiva. La pelea es a puñetazos. Por desgracia. Los golpes del rey. Son tan efectivos. Que hacen que el bigotón. Recuerde su pasado. Más específicamente. Los dos días. Que más impactaron. Sobre su vida. Lo que lo marcó. Desde un inicio. Fue la bondad. Y buen corazón. De una mujer. Llamada. Rosa. Al ser el príncipe. De un reino. Varios buscaban ejecutar. Al ardiente hombre. Cuando apenas era un niño. Todo por su inmenso poder. Pero afortunadamente. Rosa lo ayudó a huir. Escondiéndolo en un barril. Y tirándolo al océano. Rezando siempre. Por su bienestar. El otro momento importante. Sucedió. Varios años después. El día en que conoció. A los demás pecados. Luego de que Mierlodas. Lo haya rescatado. De ser castigado. Por los crímenes. Que cometió. Cuando no controlaba. Del todo. Su cambio de personalidad. Aquel día. Cuando el flacucho. Tenía las intenciones. De abandonar. A sus nuevos amigos. Fue detenido. Por la bruja sexy. Y luego de un corto intercambio. De palabras. Llegó el amanecer. Y demostrando. Que efectivamente. Es un peligro para todos. Atacó tanto al papucho. Como al enano pervertido. Más tarde. Cuando anocheció. Mierlina. Se acerca el flacucho. Una vez más. Ofreciendo su ayuda. Para encontrar. Una solución. A su incontrolable ira. Esto deja cautivado. Al joven escanor. Ya que hasta ese momento. Solo una persona. Había sido amable con él. Incluso después. De ver su transformación. De cierta manera. El bigotón. Ve a Mierlina. La misma bondad. Que había en el corazón. De la mujer. Que varios años atrás. Lo ayudó a escapar. Gracias a Gouter. Quien apareció. Junto a los demás. Nos enteramos. De que el reino. De donde proviene. El hombre ardiente. Fue completamente destruido. Hace 20 años. Por unos bandidos. Y lo más probable. Es que rusa. También haya sufrido. El mismo destino. Al ver que escanor. Solo desea morir. Mierlodas. Lo reta a un combate. Al mediodía. Y si el chaparrito. Gana. Entonces el bigotón. Tendrá que unirse. A los pecados. Como es obvio. El enano pervertido. Ganó aquel enfrentamiento. Y como bonus. Le explicó. A su nuevo compañero. Que lo mejor. Que puede hacer. Para honrar. El sacrificio de Rosa. Es vivir. Luego. Con la ayuda de Merlín. Escanor. Viaja a la capital. De los muertos. Y se reúne. Con la mujer. Que lo rescató. Agradeciéndole. Por su sacrificio. Volviendo al presente. El mediodía. Ha pasado. Aún así. La fuerza del bigotón. Merriente. No hace más. Que incrementar. Ya que este. Está intercambiando. Su propia esperanza. De vida. A cambio. De más poder mágico. Y esta vez. Quien domina. El enfrentamiento. A puñetazos. Es el león del orgullo. Después de tremenda paliza. El rey demonio. Decide que es hora. De comenzar. A utilizar. Sus bolas. De destrucción. Pero para su desgracia. El ataque. Es desviado. Por la intervención. Del maripuzón. Y el papacito. Papucho. Y en medio del camino. Del bigotón. Se interpone. El mirlodas. Y aunque los pecados. O prometieron. No involucrarse. En el combate. No pueden soportar. Ver como su amigo. Consume su propia vida. Escanor explica. Que gracias a todos ellos. Por fin consiguió. Un lugar. Al que podía llamar hogar. Así que está decidido. A responder. A toda esa felicidad. Con su propia vida. El emotivo discurso. Es interrumpido. Por un bicharraco gigante. Que momentos atrás. Invocó el mal oso. Pero el gusano. No dura nada. Ya que el poder en conjunto. De todos los pecados. Es más que suficiente. Para acabar con la criatura. En cuestión de segundos. Al recordar lo agradable. Que es combatir. Junto a sus compañeros. El león. Suelta su orgullo. Por un momento. Para ordenarle a los pecados. Que luchen. Codo a codo. De vuelta en la mente. De Celdrix. El padre del año. Obliga a revivir. Los múltiples momentos. En los que mirlodas. Actuó como un pésimo hermano. Pero sus trucos. Y juegos psicológicos. Ya no sirven en su contra. Ya que al estar al lado de su amada pechugona. El enano enojón. Está mucho más centrado. En recuperar el control de su cuerpo. Y aunque en circunstancias normales. El demonio chiquito. Sería brutalmente apaleado por su papacito. Al estar dentro de su mente. Su probabilidad de ganar. Son enormes. Además. Su confianza en su hermano mayor. Y el deseo de volver con su amada. Lo impulsan a continuar luchando. Con todas sus fuerzas. Después de estas palabras. Ocurre el doble caos. En ambas realidades. Lo que provoca. Que el espíritu del rey. Abandone el cuerpo de Seldris. Y después de ser rescatado. Y recibirle los elogios. De mirlodas. El enano enojón. Lo ignora. Por completo. Y hunde su cara. En los magumbos. De su amada. No la culpo. Yo haría lo mismo. Para su desgracia. Aún no es momento de celebrar. Ya que como última táctica. Que el desesperado rey. Se fusiona. Con toda Britania. Creando. Un auténtico monstruo. Aún así. El desafío máximo. No parece ser más. Que un juego de niños. Ya que la primera reacción. Del grupo de héroes. Al verlo. Es sonreír. Ante esta ofensa. El señor montaña. Conjura. Un hechizo de gravedad aumentada. Con el que logra someter. Al grupo protagónico. Pero en respuesta. La bruja sexy. Activa un potenciador mágico. En cada uno de sus compañeros. Y al ser capaces de ponerse de pie nuevamente. Cada uno utiliza su mejor ataque. Para realizar un mega combo. El más destructivo nunca antes visto. Y por un momento. El mal oso. Se iba a salir con la suya. Porque procede su habilidad. De T-Ruler activada. Que por si no recuerdas. Convierte el daño recibido en fuerza propia. Sin embargo. El muñeco lujurioso. Tenía la técnica perfecta. Para contrarrestar a la técnica del rey. Interruptor apagado. Y justo en el momento exacto. En donde el ataque cargado. Con los sentimientos y voluntades. De todos. Va a impactar al señor montaña. Mierlodas se interpone. Entre la bola de energía. Y su padre. Y con la ayuda de su espada. Repela el ataque. El rey demonio baboso. Piensa que su hijo. Lo acaba de salvar. Y es más. Quiere aprovechar para atacarlo por la espalda. Pero amigo. Todo era bait. Mierlodas desvió el ataque mágico. Solo para incrementar el poder. Del mismo. Usando el full counter. Una y otra vez. Y después de acumular la energía suficiente. El último full counter. Destruye por completo. Y esta vez para siempre. Al rey demonio. Gracias a que el ataque fue dirigido. En dirección a un trozo de lago mágico. Se evitó la destrucción de toda Britania. Y aunque todo el grupo protagónico. Está exhausto. Aún hay un problema presente. Y es que los mandamientos. No han desaparecido. Ni siquiera tras vencer al rey. Para resolver esto. Y ponerle un final a todo el asunto. Mierlodas activa su digivolución demoníaca al 100%. ¿Y por qué no la usó con su padre? No lo sé la verdad. Esta temporada final es una completa mamada. Y se dispone a destruir a los mandamientos. Seldris pregunta si acaso esa es la decisión correcta. A lo que el enano pervertido responde. Que cualquier cosa es mejor que gobernar. Mediante el miedo como su padre solía ser. Con los mandamientos destruidos. El sol vuelve a brillar una vez más en todo el reino. Y como los pecados deciden irse a festejar. Ocurre otro inconveniente. Y es que Escanor es incapaz de moverse. El grandulón hijo del sol ha alcanzado su límite mortal. El león del orgullo le agradece a todos por haberlo conocido. Y para marcharse sin arrepentimientos. Dedica unas palabras a sus compañeros. En primer lugar. No puede irse sin antes dejarle en claro a Gouter. Que es su conversador favorito. Luego se disculpa con King y Diana. Por no poder asistir a la boda. No menos importante. Le dice a Elizabeth. Que le manda sus saludos al rey y a Hendrickson. Aprovechando que llegó hace poco. Le agradece a Mael. Por haberlo ayudado con su deseo egoísta. A Van le dice que no beba demasiado. Y a Merlodas le explica. Que no solo es su salvador. Sino que también es su más preciado amigo. Por último le confiesa sus sentimientos a Merlin. Concluyendo la conversación. Diciéndole que no importa el camino que decida seguir. Él siempre la acompañará con su espíritu. Y aunque la bruja no correspondió a sus sentimientos. Le da un beso de despedida a su fiel compañero. Finalmente. El fuego termina por consumir hasta la más mínima ceniza del león del orgullo. Descanse en paz mi querido bigotón papacito. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Días después de ese desafortunado suceso. Las personas aún encuentran motivos para celebrar. Esto porque después de todo. El demonio supremo ha caído. Así que a continuación. Lo que se podría esperar. Es una era de paz. Supongo. Por desgracia no es tan simple. El equilibrio entre la luz y la oscuridad. Se ha roto. Lo que significa. Que al menos que se haga algo al respecto. El caos gobernará. Esto lo explica Vivian. Que interrumpió el almuerzo de Gil y sus compas. Se supone que esta mujer debería de estar muerta. Ya que el mismísimo Ludociel la atravesó con su espada. Pero según sus palabras. La sociópata logró revivir gracias al poder del amor. En esa misma conversación. La caosadora explica que se olvidó del Gil. Y que su nuevo amor. Es un salvador Dreyfus. Pero bueno. Volviendo a lo importante. La caosadora revela que las palabras del inicio. Son algo que la bruja sexy siempre repite. Cuando el balance entre la luz y la oscuridad se pierda. Terminará la era de los dioses. El caos volverá. Y el mundo renacerá. En otras noticias. Se nos confirma que al haber destruido los mandamientos. Con el mismo poder del rey. Mierlodas ya no tendrá que ir a gobernar en el averno. Y básicamente todos en el grupo. Están en su mejor momento. El papucho papacito pancito. Logró revivir a su amada. Gouter reencontró su corazón y recuerdos. Kinky y Diana se casaron. Y por último. Merlín. ¿Dónde está esa desgraciada? ¿Qué carayos quiere Merlín? Al preguntarle esto mismo. La bruja sexy. Transaporta a todos sus compañeros. A un páramo. En donde está el Borg Hut. Y el lago mágico. Y también aparece el capitán tocino. De quien todos se habían olvidado hasta ese momento. La bruja. Con la ayuda de un portal mágico. Invoca el cuerpo atravesado del joven Arturo. Nadie entiende lo que está pasando. Y sin dar explicaciones. Merlín recita un hechizo. Que utiliza la espada en el cuerpo del chico. Como una llave para revivirlo. Y al conseguirlo. Explica que su objetivo. Siempre ha sido convertir a Arturito. En el rey del caos. El muchacho confundido. Confude a Mierlodas con una amenaza. Así que manipula la realidad a su antojo. Creando un mundo de verdadero caos y confusión. Los pecados luchan contra las abominaciones que existen aquí. Pero finalmente. Loran regresará a la normalidad. Cuando la bruja tranquiliza al niño caos. Después de las disculpas. El enano pervertido. Le exige una explicación a esta bruja bastarda. Y ante la petición. Esta termina revelando que. El caos. Es una existencia pura y contradictoria. Que contiene la oscuridad de los demonios. Y la luz de las diosas. También es lo que originó. Todo lo que hay en el mundo. Incluyendo al rey demonio. Y a la deidad suprema. Es por ello que los magos antiguos. La llamaron. La madre del caos. Y Arturito es el humano. Destinado a controlar el poder del caos. Mierlodas le reclama a la bruja. Por este deseo tan idiota. Ya que no sabe lo que podrían ocasionar. Al traer un poder tan raro al mundo. De la nada una voz emerge. Dentro del lago mágico. Y presentándose como la princesa del lago. Se ofrece a explicar los motivos de Merlina. En el pasado existía una ciudad de sabios. Llamada Belialuina. Ahí se experimentaba con niños. Con el fin de combatir a las diosas y a los demonios. En esta ciudad nació Merlina. Quien demostró ser un genio prodigio. Muy superior al resto de los chamacos. Pero aún así solo era una mocosa. Que ansiaba el cariño de su padre. Pero lo único que obtenía de él. Era nada más allá. De una o dos palmaditas. Un día ya harta de su situación. La nena escapa de su lugar. Y es rescatada por un joven Merlodas. Después la mocosa decide acompañar al primer extraño. Que se encontró en su camino. Es aquí donde la niña se enamora del enano. Todo por la falta de su afecto paterno. Crece prematuramente. Y además detiene su envejecimiento. Todo para conquistar el corazón de su amado. Por desgracia para la chiquilla. Y para los agentes del FBI. Que investigaban el caso. Mierlodas ya había conocido. A la que sería su eterno amor. La pequeña Merlín intentó llenar el vacío emocional. Con conocimiento. Y es aquí en donde se obsesiona. Con la idea de revivir el caos. Ya que según ella. Al hacerlo podrá rellenar el vacío. Que quedó en su corazón. Me estás diciendo que toda esta mamada. Se originó. Porque una mocosa. Fue rechazada por un enano. Tranquilo. Tranquilo. Ya quiero de dejar de hacer este resumen. Ya no lo tolero ya. Solamente voy a continuar por Bancito Papacito. Si no. Dejo esta mamada. Como es obvio. Los pecados se creen toda esta explicación. Pero la princesa del lago. Insiste en que la mujer. A la que alguna vez se llamaron compañera. Solo los estaba utilizando durante años. Y pues. Efectivamente así fue. Entre muchas otras cosas. Merlina fue la responsable. De la creación del ataúd de la oscuridad eterna. También es quien revivió la maldición de Elizabeth. E intentó aplastarla con la roca gigante. Hace relativamente poco. Y además. Formar a los siete pecados. También fue parte de su manipulación. Y para Cereza del pastel. Resulta. Que mamá cerdo. Es la reencarnación física. Del caos. ¿Qué? Jejeje. Ah. Como es obvio. Mierlodas está bastante irritado. Por todas estas revelaciones. La bruja sexy. Poco o nada hace. Para aliviar toda la confusión. Arturito se interpone. En medio de los pecados. Diciéndoles. Que pelear. No vale la pena. Mientras suelta un conmovedor discurso. Sin darse cuenta. Empieza a modificar el entorno a su alrededor. Es aquí donde un gato rechoncho. Se abalanza sobre Arturito. Y le arranca el brazo. Revelando. Que el lindo gatito. Es una bestia tirana. Que nació. Y posteriormente desafió al caos. Su nombre es. Cat Palug. El gatito. Encierra a todos los presentes. En una dimensión. Que simula su estómago. Los ataques del grupo protagónico. No son eficaces. Pero con la ayuda de la Excalibur. La cual ha desbloqueado todo su poder. Después de haber sido utilizada. Como una llave. Arturito destruye la dimensión. A que los aprisionaba. Y de un solo tajo. Elimina al pobre gatito. Después de esto. Merlín le deja en claro. Sus ex compañeros. Que ya no puede vivir aventuras. Junto con ellos. Ya que su nuevo propósito. Está junto al nene. Al cual le debe de proteger con su vida. Luego de esas palabras. La bruja transporta. A sus compañeros. De vuelta al castillo. Los pecados discuten. Sobre lo que deberían de hacer. A partir de ahora. Y a pesar de que todos. Están desanimados. Por la traición. A de la bruja. Bosa. El Mierludas. Explica que. Lo mejor es volver con ella. Y preguntarle. Por sus verdaderas intenciones. En respuesta. Gouter menciona. Que los motivos. Y la razón. Por la que guardó silencio. Respecto a sus deseos. Seguramente. Es porque Merlín. No podía estar segura. De que sus compañeros. Colaborarían. Ciegamente. En su plan. De revivir. Una entidad antigua. Y aunque el enano pervertido. Lo entiende. Están obligados. A intervenir. Ya que lo más probable. Es que Arturito. No logre dominar. El inmenso poder. Del caos. Y si eso sucede. Entonces. La nueva amenaza. A la que se tendrán. Que enfrentar a Britannia. Será de una escala. Nunca antes vista. Y justo después. De esas palabras. Y volviendo con Merlín. Vemos. Como el gatito malvado. Ha vuelto a renacer. Tanto Merlín. Como el niño caos. Hacen su mayor esfuerzo. Por destruir. A la criatura. Pero ataque tras ataque. El monstruo. Se regenera. Sin sufrir daño alguno. Aún así. El nene. Está decidido. A acabar con la criatura. Pues. Como rey de Camelot. Es su deber. Proteger a su reino. De cualquier amenaza. Es aquí. Donde el gato monstruoso. Le revela al chico. Que su. Preciada Camelot. Ya no existe. Todo lo que solía ser. Su hogar. Ha quedado reducido a cenizas. Producto de la batalla. Entre los pecados. Y el rey demonio. Al ver. Que Arturito. Perdió la compostura. Merlín intenta explicarle. Que un reino. Siempre puede renacer. Desde los escombros. Además. La mayoría de los pobladores. Lograron escapar a Leonés. Pero sus palabras. Son inútiles. El gato maloso. Se aprovecha del momento. De debilidad. Y ataca a Arturito. Y cuando está a punto. De hacer lo mismo. Con la bruja. El mierlodas. Llega al rescate. El enano irritado. Le dice a la bruja sexy. Que para pagar. Por sus crímenes. Deberá de cuidar. Y proteger a Arturo. Por el resto de su vida. Y ya que todos son compañeros. El grupo asumirá. Parte de la responsabilidad. Y tendrán que protegerla. Para que pueda cumplir. Con su deber. Es aquí. Donde el gato maloso. Vuelve a regenerarse. El combate comienza. La esencia del caos. Contra los pecados capitales. Pero después. De un breve intercambio. De habilidades. Merlin nos recuerda. El por qué. Es un genio. Y con la ayuda. De un hechizo paraliza. El tiempo de la criatura. Acabando con este dilema. Por al menos. Unos cuantos años. Pero como dice. El enano pervertido. Ya verán que hacer. Cuando ese momento llegue. Muchos días después. La boda. Entre mierludas. Y la diosa sabrosa. Se celebra en todo el reino. Por desgracia. Ninguno de sus compañeros. Puede asistir al hermoso evento. Ya que cada uno. Está viviendo su propia vida. Aquí nos trasladamos. Muchísimos años en el futuro. Específicamente. En el día. En que Elizabeth. Está en su lecho de muerte. La dios. Bueno. Pasa sabrosa. Se despide de su amado. Y se disculpa. Por no poder acompañarlo. Durante otra vida. El emotivo momento. Es interrumpido por el gato caótico. Quien aparece en el reino. Después de lograr. Romper el encantamiento de Merlin. El gato maloso. Explica. Que si solo. Se hubiesen rendido. En aquel momento. Entonces. No tendrían que estar sufriendo. En soledad. Y aunque sus palabras. Tienen mucho impacto. El enano pervertido. Recuerda el vínculo. Que tiene con sus compañeros. Y acaba con el monstruo. De un solo ataque. Pero todo era bite. Específicamente. Todo desde el inicio. Del combate. No fue más que una visión. Hacia una línea temporal incierta. Después de salir del control mental. Arturito revela. Que tiene un plan. Para acabar con Kat. Y usando sus poderes caóticos. Manipula el entorno. Para convertirlo. En una boca gigante. Su plan es comer. Antes de ser comido. Y así absorbe. La porción del caos. Que el gato tiene consigo. Y después de explicar. Que él será un rey. Que gobernará. Incluso. Aunque los demás. Lo desprecien. Elimina. Al malvado gato. Finalmente. Y ahora sí. Ojalá y no sea Bate. Malditas mamadas. Que están sucediendo. El mundo puede gozar de paz. Y con su deber terminado. Cada miembro de los pecados. Y también el capitán tocino. Deciden tomar un camino diferente. Aunque prometiendo. Que pase lo que pase. Siempre serán compañeros. Me gustaría decir. Que todo es felicidad y alegría. En el viaje de cada uno. Pero estaría dejando de lado. Lo malo que lo está pasando. El cerdito. En su aventura. Por el purgatorio. Pero afortunadamente logró encontrarse con su hermano Wild. Así que también es un final feliz para él. Medio año después. Hay un sin fin de noticias. Para empezar. Está el hecho de que el papucho papacito rico. Y el Light. Al igual que Mierlodas. Y la diosa sabrosa. Esperan un bebecito. Y diez años después. El pequeño príncipe Tristan. Hace un escándalo por todo el reino. Ya que según él. Descubrió un plan maligno. Que sacudirá el país. Y es que el nene. Escuchó que el más grande grupo de bandidos. En toda la historia. Se reunirá hoy. Por lo que cree. Que estos planearán apoderarse del reino. Pero nadie le hace caso. De vuelta en el castillo. Su padre. El Mierlodas. Lo regaña por haber desaparecido. Es aquí en donde el engendro. Confiesa saber los malvados planes. De su padre y amigos. Así que declarando. Que se convertirá en un caballero sagrado. Ataca al Mierlodas. Restando la importancia. A la fantasía del pequeño. Su madre le explica. Que la razón. De la reunión de los pecados. Es porque hoy es el décimo cumpleaños. Del príncipe. Aún así Tristan. No puede comprender. Como el reino entero. Adora y admira a un rey. Enano. Alcohólico. Descuidado y pervertido. Te doy toda la razón. Pequeño enano. Mierlodas ignora a su cría. Y le pregunta. Que quiere de cumpleaños. A lo que el enano. Responde que quiere la espada legendaria. Cosa que es imposible. Así que Gouter le obsequia. La verdadera historia. Detrás de los siete pecados. Y días después. Bastante determinado. El nuevo sueño de Tristan. Es formar. A sus propios. Pecados capitales. Si quieres que resuma. Lastimosamente. Hay más temporadas. De esta mamada. Este video. Tiene que llegar. A los mil comentarios. Y diez mil me gustas. Dale me gusta. Comete y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un esplendio día. Sé una excelente persona. Hasta la próxima.